¡Hola gente bella! Hoy tenemos un temazo. Es un temazo que es muy importante para los chicos y las chicas, digamos. Y sobre todo si estáis ya en pareja o si estáis para formar una pareja. Este es un conocimiento súper importante. Resulta que yo recibo de, digamos, 10 correos, mensajes, preguntas, dudas, consultas, de 10, que viene de parte de los hombres, 6 de estas preguntas se tratan de prácticamente lo mismo. Y las preguntas y dudas son de este tipo. ¿Por qué mi mujer o qué es lo que puedo hacer para que mi mujer, mi pareja, vuelva a tener el apetito sexual que ha tenido ella antes de que empezamos a vivir en pareja? ¿Qué es lo que puedo hacer para que, aparte que tenga el apetito sexual, para que le apetezca que no me inscribe tanto porque resulta que ahora ya no quiere tanto tener encuentros conmigo? ¿Se queja de esto, del otro? Digamos, otro me pregunta... Y además, interesante es que hay parejas que incluso ya después de un año y medio, dos años, ya tiene estas bajadas enormes de encuentros íntimos. Es decir, empiezan a salir y muchas de las parejas de hoy, ese gran error, 80% de las personas, empiezan a construir una relación a base de sexo. O sea, con el chakra de abajo, el número uno, empiezan a construir pensando que esto funciona. La mujer supuestamente está disponible, dispuesta y bien, y el hombre dice, wow, victoria, esta va a querer siempre. Y empiezan a vivir juntos, porque el hombre realmente sabemos perfectamente que por su naturaleza lo que busca es encuentros sexuales. Es decir, la mujer le atrae y él lo que quiere realmente es el sexo. Porque hoy día sabemos que no es nada de otro mundo a tema de cocina, tema de, no sé, va a poner una lavadora o por cualquier otra cosa, el hombre se apaña. O sea, no es algo que tiene dificultades. Sin embargo, tener sexo a diario con una mujer que te atrae, que te gusta, esto es lo que llama atención al hombre y él por eso en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, luego no me saquéis palabras que, digamos, no me pongáis palabras en mi boca que no lo he dicho. En muchas ocasiones, en gran porcentaje, se junta con la mujer para vivir, para tener esto. O sea, dice, yo quiero sexo, ¿no? La mujer también, supuestamente, ya tengo un vídeo donde hablo roles de una mujer, y es muy importante. Si la mujer no cumple estos roles, ¿qué sucede? Pues se desgasta el hombre mucho en el sexo y en el trabajo, y las cosas van mal. Pero, ¿qué es lo que sucede en muchas ocasiones cuando la mujer pierde realmente las ganas de estos encuentros sexuales? Y estamos hablando de que son parejas que viven poco tiempo juntos. Hay algunos, sí que hay algún que otro hombre, me ha preguntado que ya llevan, pues uno tiene 10 años, otro 15, y dice, mi mujer cada vez se excita menos, tengo que currárselo mucho, ya está usando lubricante porque no hay excitación, es decir, ¿qué puedo hacer para que ella vuelva a tener esta excitación que tenía antes, etcétera? Entonces, en este vídeo vamos a tratar los motivos que llevan, digamos, las mujeres hacen esto por la ignorancia, esta es la palabra, falta de conocimiento, porque la mujer es un ser curioso en sentido de que la mayor parte de la población femenina vive a base de la testosterona, están muy asustadas y, digamos, por encontrar a la persona o para vivir con un hombre, están para tenerlo cerca, para tener esta protección, protección financiera, protección emocional, bueno, cosas estas, por formar una familia porque la aprieta ya, hacen cosas sin conocimiento y una de las cosas es esto, cede, cede al hombre, este, digamos, o sea, no es que cede, hace rol como que, ay sí, sí, me gusta el sexo, sí, 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 este, incluso hay estadística, es curiosa, que dice que el sexo oral antes de vivir en pareja es muy habitual, la mujer ahí, está ahí enseñando, bueno, demostrando qué es lo que sabe, como que le gusta mucho el sexo oral y después de que vive en pareja, disminuye muchísimo, o sea, que ya se acabó esto de, el hombre dice, ostras, antes que le molaba tanto y ahora ya no baja ni para atrás, o sea, esto también ocurre, entonces esto falta de conocimiento, cuando mujeres hacen cosas súper raras, tiene motivos, claro, tiene muchos motivos, pero uno de ellos es la ignorancia pura, entonces vamos a ver, chicos, ¿por qué sucede que la mujer en un principio era, era muy dispuesta, esta es la palabra, muy dispuesta, y de pronto, ya de pronto quiere decir, pasa un tiempo, en unas ocasiones más, en otros menos, empiezan a buscarse excusas, ¿no? Excusas pueden ser con fundamento, por ejemplo, una mujer que tiene un hijo y dice, es que me canso mucho, luego no llego, tal, o una mujer que trabaja mucho, regresa a casa, y es obvio que, como que para el sexo no le quedan ni ganas, ni fuerzas, ni nada, y esto ya es el punto del hombre que tiene que tratar, pero, quiere decir que, cuando una mujer vive a esta, a base de testosterona, debido al que la testosterona en sí, destruye a una mujer, es normal que no va a querer el sexo, porque está súper agotada, entonces, esto es un punto, pero vamos a escoger parejas, donde la mujer no trabaja mucho, o sea, trabaja, pero disfruta, tiene tiempo para ella misma, pero, y con todo esto, no quiere ya, con tanta frecuencia, no se colabora, no colabora mucho, es decir, el hombre siempre tiene que estar, detrás ahí, intentando mover, aunque por una parte está bien, pero a veces la mujer, es bueno, y le gusta al hombre que tenga iniciativa, ¿no? Pero, ¿qué sucede? En estas cabecitas de las mujeres, porque el sexo está en mayor parte en la cabeza, es donde está realmente, ¿qué sucede? Bueno, pues, resulta que la respuesta, como siempre, es súper sencilla, os voy a dar un ejemplo, un ejemplo, que, vamos a escoger una, una, pues, una familia, donde la madre, la madre, trabaja en una fábrica, de donde hacen las tartas, ¿no? Y él trae a casa siempre las tartas, porque, pues, le pagan, nos da un premio, y siempre trae las tartas, tartas son ricas, ¿no? Tartas son ricas, y trae a casa, y obliga a la familia, directamente, o una hija, obliga a comer siempre tartas, dice, mira, no la vamos a tirar a la basura, pues, cómetela. Y la hija come la tarta, y come la tarta, ¿y qué se hace cuando comes algo que es así como por una cierta obligación, aunque esté rica, supuestamente, no siempre te va a apetecer, pero ya es que te están rayando ya con esto, cómete esto, porque es que llega un momento que no puedes ver ya las tartas, ¿no? Entonces, es algo que ya te da arcadas, y luego pasa y llega un momento que saturación, total, ni tartas, ni nada, ¿por qué? Aunque era muy rica, aunque era, digamos, de una forma que lo tienes ahí, porque, o sea, es como que no me cuesta nada, ¿no? Ni siquiera, ni siquiera he pagado dinero, porque trabajo ahí con las tartas y traigo gratis. Entonces, con el sexo para la mujer, muchas ocasiones pasa lo mismo. Lo tienes, dice, vale, yo lo tengo, y la mentalidad de una mujer, lo voy a satisfacer, a este hombre, porque me gusta, mirar, motivos, ¿por qué me gusta? Porque lo quiero que sea mío, y para que sea mío, y no vaya con otra, le tengo que dar sexo. Voy a dar a todas horas el sexo cuando él quiere, incluso, a mí a lo mejor no me apetece, pero lo voy a dar porque los primeros dos puntos están en cuenta, yo quiero estar con este hombre, me apetece que él esté satisfecho, que no vaya con otras, entonces yo voy a dar sexo a todas horas, ¿vale? y aquí siguiente punto, se va atiburando, ¿no? Porque está complaciendo al hombre cuando ella quiere o no quiere, o sea, da igual, como a la mujer no es a un esfuerzo, digamos, para tener sexo, una mujer no necesita, digamos, algo, un alto pelotaje, porque el hombre, por ejemplo, si no apetece el sexo, es evidente, no se le levanta y punto, la mujer es mucho más sencillo, entonces, como satiburra, da algo que lo tiene ya, y come incluso a la fuerza, está haciendo a la fuerza, entonces, como con la tarta, aunque esté rico, pero que te dan a todas horas, incluso cuando no te apetece, te dice la madre, cómetela, cómetela tarta, no va a tirar la basura, cómetela, entonces, es algo parecido, y la mujer se atiburra, y llega un momento, que la mente hace, Klein, no quiero más, estoy saturada, ¿por qué? porque ha pasado, digamos, ha hecho momentos, cuando ella no le apetecía, ella seguía intentando complacer al hombre, y luego consigue, el quinto punto, consigue ya, que está con ella, ella lo que quería, era formar con él, una pareja, porque le gusta, porque necesitaba, o quería casarse, y tener hijos, no sé, todas estas historias, el rollo, cada mujer tiene su historia, ¿no? Y ya lo tiene, y automáticamente, unos ciertos puntos, de estos, ya dicen, mmm, que tengo que estar, todo el rato con el sexo, es que, la verdad que, es que no lo quiero, ya, me he saturado, luego tengo mis días, entonces, es como, la mujer empieza, con estos rollos, que ahora me duele la cabeza, ahora porque estoy cansada, ahora porque no sé qué, empieza a buscar pegas, y no es sincera, la sinceridad, y para que esto no suceda, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿a qué vamos con soluciones? Soluciones son, primero, hay que comprender, y ambos tienen que entender, hombre y mujer, que el hombre, funciona en plano sexual, es bastante estable, ¿vale? Si el hombre es, con apetito sexual alto, él va a querer cada día, ¿vale? Chicas, eso tienes que entender, y su fórmula, es cada día, tengo aquí a mi mujer, a mi pareja, y me apetece, porque está, está buenísima, porque yo, tengo mis testosteronas, en altos niveles, y me apetece, sexo, y tal cual, y por eso estoy, con esta mujer, uno de los principales, de los motivos, es para tener sexo, no para que me haga una paella, porque, yo puedo hasta comprar una paella, no, no, yo quiero sexo, o sea, yo, esto es lo que me empujó, a formar una pareja, a formar una familia, entonces, el hombre es, es estable, la mujer no, la mujer, debido a sus momentos estos, de la luna, como os he dicho, que hay momentos, que hay que calentar un poquito más, aunque la mujer, pues eso, digamos, si es alto temperamento sexual, con unos poquitos roces, ya, ya lo tiene, está activa, ¿no? Si estamos hablando, que temperamentos coincide, pero, incluso con todo esto, que coincide, hay momentos de ovulación, por ejemplo, hay a unas mujeres, que le apetece mucho, mucho, y a la que va buscando al hombre, estos son unos cuantos días al mes, y hay otros momentos, a lo mejor, pues cuando se pasa, bueno, cada mujer es un mundo, pero, si hay otros días, que no le apetece, ¿por qué? Bueno, porque no le apetece, entonces, aquí estamos hablando, que la mujer, lo que busca en el hombre, y en su pareja, es protección sexual, hay cinco formas de protección, esto está en mi libro, hablo de esta protección, y esta protección, es aquella, cuando la mujer, no lo quiere, y tranquilamente, avisa, a su pareja, antes de que empiezan a vivir, juntos, o sea, me refiero, no es que antes, que empiezan a vivir, antes de llegar, a estos desacuerdos, desequilibrios, de deseos, que uno quiere cada día, la mujer no está dispuesta, ella manifieste, para eso hace falta, que dos personas, se conozcan muy bien, y que no empiezan a vivir, y formar una relación, solo por el chakra de abajo, entonces, la mujer, con esta apertura, se siente, y dice, cariño, hoy no me apetece, así tal cual, y yo, o sea, es como, no me apetece, y como yo tengo, confianza contigo, porque te quiero, ¿vale? Cuando una mujer dice, te quiero, ¿qué significa? Tengo un vídeo, sobre eso, significa, confío en ti, entonces, confío, que me vas a respetar hoy, aunque te apetece hoy, pero, me vas a respetar, y hoy, no vamos a practicar, y se siente libre, de hoy, no comer la tarta, por obligación, porque se va a empachar, si hoy, otra vez, se va, va a complacer, a la fuerza, entonces, errores, cuando la mujer, no se siente, capacitada, no se siente, con apertura total, para decir, a su pareja, a su hombre, cariño, hoy, no me apetece, yo, te quiero, me encanta, darte placer, pero, hoy, no me apetece, entonces, el hombre, dando protección, a la mujer, chicas, es muy importante, conocer al hombre, por eso, no hay prisa, que empezar la relación, con el chakra, de abajo, porque, si empezáis por ahí, no hay bastante conocimiento, no os conocéis bastante, y es muy difícil, que la mujer se abra, la mujer va, a ser un escenario, de siempre, equivocado, falta de conocimiento, y va a caer a estos, va, va, va a cometer estos errores, ¿no? Entonces, el hombre respeta, esta es protección sexual, entonces, no van a pasar, estas cosas, que me estáis preguntando, y por qué, después de tanto, o sea, después de poco tiempo, supuestamente, ella me evita, me esquiva, porque está atiburrada, de las tartas, porque se estaba comiendo, a la fuerza, cuando no lo quería, porque no se sentía, capacitada, de decir, hoy no quiero, y ha llegado, un momento, que ya, a las tartas, lo tiene aquí, y ya está, este es un, digamos, un gran error, falta de conocimiento, por ambas partes, entonces, existe, armonía, o compatibilidad sexual, compatibilidad, quitando temperamentos sexuales, ¿vale? Esto es otra historia, no, ¿por qué? fijaros, viven dos personas, el hombre, el de joven, es mucho más activo, muchas ocasiones, que la mujer, sobre todo, porque la mujer, también tiende a tener hijos, por ejemplo, y se dedica mucho, los hijos, la verdad, que es mucha responsabilidad, y necesita mucha energía, ¿no? Ahí es donde puede disminuir la líbido, las ganas de una mujer, pero luego, el hombre sigue, 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 hasta que la testosterona, a partir de 35 años, empieza a hacerse un poquito menos, es normal, es ley de naturaleza, ¿no? Sin embargo, la mujer llega al pique de 40, por eso le gusta tanto las maduritas, a los chicos jóvenes, porque la madurita, supuestamente, o sea, la que es la mujer de 40+, está más dispuesta, ¿no? Usted está como, le apetece más, porque es cuando, es que la naturaleza es raro, porque no se sabe por qué ha hecho así, pero es realidad, después de 40, la mujer florece, y de pronto descubre que el sexo es la leche, claro, porque a lo mejor los hijos ya son más grandes, o porque hay cosas que pasan en su cerebro, en sus hormonas, o su cuerpo, y es curioso, ¿no? Por eso hay parejas que funcionan, que él es más joven unos cuantos años que ella, porque ella cuando quiere, y él siempre está disponible, porque es más joven, entonces, como, tiene bastante sentido, siempre y cuando el hombre es, tiene la cabecita amoblada, entonces, armonía, lo que es armonía, es algo, es muy relativo, ¿no? Compatibilidad, esta sexual, porque la mujer con sus temas de periodos de la luna, el hombre es muy estable, digamos, o sea, es como que por aquí hay que acoplarse, y aquí también hay que comprender, y dos personas tienen que tener mucha confianza, ser uno mismo para decir, cariño, uy, no me apetece, y el hombre dice, vale, yo te respeto, y voy a hacer todo, o sea, voy a esperar un día, dos días, mira a ver qué es lo que puedo hacer por ti, no sé qué, y el tercer día ya empieza a mover lo que es la materia, porque la mujer es una energía pasiva en este plano, a no ser que tiene momentos de ovulación, está ovulando, entonces, gente bella, chicos y chicas en este plano, ¿habéis entendido el concepto? No hay que, o sea, no hay que falsear, no hay que correr rápido ahí, a pasar a una relación con el chakra de abajo, porque esto nos permite la apertura, en caso que esto ya tenéis, porque claro, de estas preguntas, de estas consultas de los hombres que me están diciendo, ahora tenéis que ser muy sinceros con vuestra pareja, para volver a despertar este deseo sexual, porque algunos incluso, no es que ha disminuido, directamente me ha rechazado, me ha dicho, es que me he dado cuenta, había un hombre que me ha puesto, que la mujer le rechazó completamente, diciendo, yo no quiero más encuentros contigo, sexuales, no sé, apáñate como quieras, pero es que no me apetece, se me apagó el deseo, la bombilla, lo que sea, él dice, pero yo la quiero, o sea, todo lo demás está muy bien, ¿qué hago? hay que volver a encender esta bombillita, poco a poco, ganando, sin insistir, mover, hacer, o sea, preguntar, a ver, ¿dónde quieres que te apriete? Paciencia, paciencia, esto es muy importante, entonces, se puede resucitar, claro, cuando la mujer siempre esté libre, para decir, hoy cariño, hoy no, hoy no, y el hombre dice, ¿y si te hago esto? porque hay veces que te dicen que no, pero quieren que te mueves un poquito la ficha, ¿vale? entonces, los hombres intentan mover, pero si es un no rotundo, entonces, dice, vale, hoy no, porque a lo mejor, pues eso, que está relacionado con el periodo, con no sé qué, con cualquier cosa, y a lo mejor hace falta descansar, cositas estas, ¿no? entonces, aquí hay que averiguar, y no tirar la toalla, diciendo, bueno, pues si me has dicho no, pues eso ya es para siempre, no, no, la mujer hay que moverla, moverla, porque es una materia, en muchas ocasiones es pasiva, ¿no? entonces, este es el punto, segundo, es hacer sincero, dice, vale, yo entiendo que ha disminuido, porque a lo mejor, pues te empachaste, ¿no? o sea, yo siempre te quería, siempre iba detrás, y a todo lo mejor, siempre me te quería, eso es ser sincero, claro, porque para eso está la pareja, si no puedes ser sincero, con tu pareja, la pregunta es, ¿con quién puede estar sincero? ¿para qué tienes una pareja? si no puedes manifestarte, que esto ya no quiero, porque estoy, o sea, estoy empachada, o sea, que no me entra más, y tú, siendo el hombre, por ejemplo, pues, tienes que respetar, que hay momentos, que la mujer no lo va a querer, simplemente, este conocimiento, es súper importante, a ti siempre te va a apetecer, pero a ella, no siempre, entonces, esto, llegar a, comunicar, uno al otro, y el resto, ya son puntos importantes, que he dicho desde el principio, la mujer, si se estresa mucho, si trabaja mucho, la libido baja, la mujer depresiva, la libido baja, entonces, el hombre está, para intentar, hacer todo lo posible, digamos, para que ella, no esté tan estresada, que no esté, no tenga tantas responsabilidades, y tanto agobio, yo creo que, os han dado puntos importantes, ahora, manos a la obra, y si estáis, para, digamos, iniciar una relación, seguir los pasos, esos que ofrezco en mi libro, son pasos importantísimos, y ahora, voy a hacer, el siguiente vídeo, voy a dar a los chicos, a los chicos que me habéis preguntado, incluso he recibido por privado, una que otra pregunta, me dicen, ¿y qué hacemos estos, que nos rechaza la mujer? Estamos saliendo, y otra pregunta, también me hicieron, y, ¿cómo transmito a la mujer, aunque ya tengo vídeo, pero voy a hacer, en el siguiente, todo junto, ¿qué hago, cuando una mujer, sí que quiere sexo, en primera, en primeras citas, y yo no quiero, porque quiero conocerla, porque yo, por ejemplo, son chicos, que me preguntaron, dice, yo sé las, las consecuencias, de la que tiene, la intimidad, entonces, yo invito a toda costa, y la mujer, pues, el mundo de hoy, como está tan trastornado, el mundo de hoy, las mujeres o los hombres, vivan por el chakra de abajo, pues, muy primitivamente, entonces, ¿cómo no rechazo, sino cómo aplazo, este encuentro? Y voy a contestar, en el siguiente vídeo, gente bella, voy a dejar enlace, por si acaso, no vaya a ser, que no sabéis manejar, como se maneja, canales de YouTube, y nos vemos en el próximo capítulo, como siempre, con el mantra, os quiero ver felices, a todos, mando felicidad a todo el mundo, y nos vemos en el próximo capítulo, a Dios.